Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal soy Laura Cepeda de México y teje y luce como una estrella si así se llama esta serie donde imitamos las prendas tejidas que traen famosísimas artistas luciéndolas entonces que creen esta blusa la traía nuevamente Galilea Montijo ya saben que andamos atrás de ella porque han lucido muchas muchas prendas tejidas esa me la compartió una teje amiga e investigamos que Galilea Montijo la usó en un programa de netas divinas pero hace como dos años no sé ya tiene mucho tiempo pero bueno me la compartió y con muchísimo gusto les enseño a tejerlas así que muchas gracias por acompañarme quiero que se quede durante todo todo el vídeo porque está súper interesante la clase y recuerden teje y luce como una estrella los materiales para tejer la blusa de Galilea Montijo vamos a ocupar cuatro diferentes colores 100 de blanco 100 de lila 100 gramos de verde y del negro vamos a ocupar 200 gramos es de un grosor medio vean no es muy gruesa ni muy delgadita y también vamos a ocupar un gancho del 3 o 3 y medio y recuerden que esta blusa es talla mediana ahora sí empezamos para esta blusa vamos a tejer cuadros vamos a tejer 6 para la parte de arriba y 6 para la parte de abajo vamos a iniciar tejiendo 4 cadenitas tejemos un punto alto lo vamos a hacer de dos sacadas nuevamente 3 cadenitas y un punto alto vamos a tomar estas dos hebritas sacamos dos y luego dos nuevamente 3 cadenitas metemos aquí vean estas dos hebritas sacamos dos y luego dos vamos a tejer 4 ojitos ya vieron son como ojitos 1 2 3 y estamos tejiendo el cuarto así vamos a iniciar el centro de nuestro cuadrito cerramos en círculo nos va a quedar así ahora vamos a subir 3 cadenitas 2 y 3 y en el mismo lugar vamos a tejer un punto alto dos cadenas y vamos a tejer en medio del ojito nuevamente dos puntos altos 1 y 2 dos cadenitas y en la parte del medio entre ojito y ojito aquí en el medio punto vamos a tejer dos puntos altos 1 y 2 dos cadenitas y adentro del ojito dos puntos altos y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta son dos puntos altos adentro del ojito y dos puntos altos en el medio punto si al final vamos a tener de estos bloques vamos a tener 8 1 2 3 4 5 6 7 ay no 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ya me pasé y nada más tengo que tener 8 ah pues sí es que aquí este es el centro y este es adentro del ojito entonces este lo tejí de más ya ven porque es bien importante siempre contar entonces ya tengo 8 bloques cerramos con un punto deslizado antes tejiendo las dos cadenitas de separación y ya vamos a tener así vuelvan a rectificar 2 4 6 y 8 ahora fíjense vamos a tejer onditas que sacan de aquí acá vamos a tejer 3 1 2 3 cadenitas un medio punto tres cadenas un medio punto tres cadenas hace ruido la pulsera y medio punto ya vieron prendemos aquí y luego nuevamente volvemos aquí y luego nuevamente volvemos a prender aquí en cada hoyito vamos a prender dos veces para que se forme esta orejita volvemos a pasarnos al siguiente con tres cadenitas tres cadenitas medio punto y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta ya terminé la vuelta así acuérdense vamos a prender dos veces en cada hoyito para que se formen estas orejitas va a quedar una alta una bajita una alta una bajita contamos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y 8 también de las bajitas bueno hacemos un punto deslizado hacia el primer arco subimos tres cadenitas y vamos a tejer dentro un punto alto perdón son dos cadenitas perdón son dos cadenitas si es una cadenita perdón nada más en las esquinas vamos a poner dos cadenas son dos puntos altos una cadenita dos puntos altos dos puntos altos fíjense de estos bloques de dos vamos a hacer tres este es uno dos y tres ahora una cadenita y en el siguiente vamos a tejer una v que es un macizo dos cadenas y un que antes decíamos un macizo es un punto alto es que mi mami así dice por eso se me pegó pero es lo mismo hay ciudades que dicen que dicen macizos otros que dicen varetas otros que dicen puntos altos bueno volvemos a repetir una cadenita y dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos una cadenita y dos puntos altos ahora les enseño ya tengo fíjense después de la v ya tengo uno dos y tres bloques de dos puntos altos nuevamente me toca tejer una v las v van a llevar dos cadenitas de separación y estas van a formar las esquinas vean si volvemos a tejer tres bloques de puntos altos de dos puntos altos una v todas llevan una cadenita de separación la única que lleva dos cadenitas son las v que son las que van a formar esquina ya tengo mis cuatro esquinas ya vieron con las v y todas tienen tres bloques de dos puntos altos ahora aquí terminamos una cadenita y vamos a prender aquí un punto deslizado si bueno ahora vamos a seguir con ya llevamos una dos vueltas ahora vamos a cambiar el color por el color verde bueno cortamos el color lila jalamos y ahora vamos a empezar a tejer el color verde que es la segunda parte de nuestro gran y de nuestro cuadro entonces vamos a dejando siempre una colita larga para poder rematar sacamos punto subimos una dos y tres cadenitas vamos a tejer en las esquinas tres puntos altos dos cadenas tres puntos altos uno dos luego vamos a tener que rematar todos estos hilos dos y tres tejemos una cadena y en el primer espacio fíjense junto a la v vamos a tejer dos puntos altos uno y dos una cadena y en el siguiente espacio acuérdense que vamos en bloques de dos en dos tejemos nuevamente dos puntos altos uno y dos una cadena y dos puntos altos una cadena y dos puntos altos ya llegamos a la v una cadena y en las uves vamos a tejer tres dos cadenitas y tres puntos altos esto es para que de bien vuelta porque son esquinas dos y tres dos cadenitas y nuevamente tres uno dos dos y tres una cadenita y volvemos a repetir nos tiene que quedar uno dos tres cuatro cuatro bloques de dos en cada lado sí y en las esquinas vamos a tejer tres y tres separados por una cadenita y estos únicamente van a llevar una cadenita entre bloque y bloque que son de dos puntos uno ya tejí la cadenita antes una cadena dos puntos altos y así nos seguimos toda la vuelta miren ya terminé la vuelta aquí vamos a unir con un punto deslizado me voy a deslizar hasta la esquina uno y dos sí él llegó en la esquina subo tres cadenitas y volvemos a tejer lo mismo que tejíamos en las esquinas tres puntos altos dos cadenitas tres puntos altos dos dos tres una cadenita y dos puntos altos una cadena y dos puntos altos Una cadena y dos puntos altos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. En las esquinas tejemos así, en todos los demás, una cadenita, dos puntos, una cadenita, dos puntos, hasta terminar. Miren, ya terminé la vuelta, cuídense, tengo mis cuatro esquinas. Aquí termino con una cadena y un punto deslizado. Y ya tengo mis dos vueltas en color verde. Ahora cortamos este color y vamos a amarrar el color blanco. Ahora con el color blanco vamos a iniciar tejiendo aquí en la esquina. Vamos a amarrar. Aquí pueden poner dos nuditos, un nudito. Vamos a subir tres cadenas. Y fíjense, vamos a tejer como si fuéramos a hacer una hojita, vamos a dejar en espera. Son tres puntos, sacamos, cerramos y dos cadenitas. Esto es para las esquinas. Vamos a poner doble hojita, vamos dejando en espera. Hasta tener tres puntos, sacamos, cerramos. Y ahora nada más una cadenita. En las esquinas vamos a poner dos y en todos los demás una. Una hojita, dos y tres. Cerramos. Ahí cerramos con esa cadenita y aparte tejemos otra. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. En las esquinas tejemos dos y en todos los demás espacios vamos a tejer una. Miren, ya terminé la vuelta y así nos va a quedar. En las esquinas son las dos hojitas y en todas las demás únicamente una. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis hojitas por lado más la esquina, ¿sale? Entonces ya terminamos con esto, cortamos el color blanco y ahora nos vamos a ir con el color negro que es con lo que vamos a unir. Yo les recomiendo que hagan todos sus cuadritos hasta acá para que ya con el color negro los unamos todos de una sola pieza. Ahorita les voy a enseñar. Cuando ya tengan todos los cuadros hechos, ya con el color blanco y todo, vamos a empezar a unirlos con el color negro. Ahora les voy a decir cómo vamos a iniciar. Vamos a iniciar con uno de los cuadros en la esquina. Vamos a amar al color negro. Les voy a enseñar a unirlos de una sola pieza para que no estemos cortando cada vez que unamos un cuadrito, ¿sí? Miren, vamos a tejer dos medios puntos y dos cadenitas en las esquinas. Dos medios puntos sin cargar. Y luego aquí tres medios puntos. Les voy a decir, la puntada, la puntada de la muestra, la que usa la línea Montijo, aquí trae puntos altos. Yo le estoy poniendo medios puntos porque me quedaron muy grandes. También se ve que tiene tres vueltas de verde. Yo únicamente le puse dos porque si no me iban a quedar súper grandes los cuadros y me iba a quedar talla muy grande. Entonces nada más voy a poner dos de verde y voy a poner medio punto en lugar de puntos altos para que no me quede tan, tan grande, ¿sí? Ustedes si la quieren más grande, pues pueden colocar puntos altos. Nada más tienen que ir midiendo para que no les vaya a quedar muy ancha. Acuérdense, la talla que estamos tejiendo ahora es una talla mediana. Tres medios puntos en cada espacio. Pero medios puntos sin cargar así. Las meten, sacan y acá punto bajo. Tres en cada espacio. Una, dos y tres. Y en las esquinas vamos a tejer dos puntos, dos cadenitas, dos puntos, ¿sí? Y no me paso hasta este espacio. Y nuevamente tres. Vamos a tejer únicamente un lado, dos y tres lados. Uno, dos y tres. Ahora vamos a unir el otro y vamos a iniciar por acá. Vamos a unir acá. Nos vamos a seguir tejiendo ya hasta acá y volvemos a unir el otro. Les voy a enseñar cómo. Aquí únicamente tejí los dos puntos, dos cadenitas y nos pasamos al siguiente cuadro. Dos puntos. Y nos pasamos a tejer tres. Uno, dos y tres. Y prendemos, fíjense. Esta es la esquina. Tenemos que identificar. Esta es la esquina y esta es la esquina. Entonces vamos a unir aquí antes de esta hojita. Ay, no se ve bien porque este es negro. Pero le meten así como si hiciera un deslizado sin tejer cadenitas y vuelven a tejer. Uno, dos y tres. Y unimos nuevamente. Uno, dos y tres. Arriba del otro, del otro, de la otra hojita blanca, ¿sí? Y tenemos que ir así. Las únicas hojitas que no se van a unir son las que están junto a la esquina porque vamos a unir la esquina. Pero vamos a unir aquí, que es arriba de esta hojita, aquí y acá, ¿sí? Bueno, seguimos tejiendo y seguimos uniendo hasta llegar a la esquina. Una, dos y tres. Esta ya la unimos ahora acá. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Acuérdense, ah, aquí en esta hojita no la vamos a unir. La que está junto a la esquina no la vamos a unir, no las vamos a brincar. Igual que el otro lado. Entonces, aquí tejemos esta, luego tejemos los dos puntos de la esquina, una cadenita, unimos, en la cadenita del cuadrito, una cadenita y tejemos los dos puntos que nos faltan, ¿sí? Miren cómo quedó, ¿sí? Esta hojita no se une nada más las otras. Bueno, y ahora sí seguimos tejiendo tres puntos en cada espacio y ya saben cómo se van a tejer las esquinas. Vamos a unir todo acá y acá y aquí metemos el otro cuadro, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo en herradura, en herradura y ya nos vemos para que les diga cómo vamos a cerrar la parte de acá. Miren, aquí empezamos y nos seguimos así en herradura. Ya vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Son seis los que vamos a ocupar para talla mediana. Ahora, este lado lo vamos a unir con este lado. Nada más que así por el lado derecho. Aquí ya tengo otro unido, vea. Se une para que nos quede en círculo igual. Como unimos estos, vamos a unir estos. Ya que tenemos unidos estos, ya vamos a terminar aquí. Acuérdense que aquí nada más hicimos dos puntos. Entonces, tejemos tres y luego dos, una cadenita, medio punto, una cadenita, dos puntos. Ya luego nos seguimos tres, tres, tres. Entonces, ahorita voy a hacer uno con ustedes, una unión de estas para que sepan. Estas ya saben cómo se unen. Es una cadenita aquí y ya nos seguimos tejiendo los mismos medios puntos y cada tres, arriba de cada hojita blanca unimos, ¿sale? Para que nos queden ya estas dos tiras. Entonces, lo que quiero es enseñarles que también cuando ya tejamos, una la vamos a tejer así completa, como la que empezamos ahorita. Y la segunda ya la vamos a unir a esta con la última vuelta, ¿sí? Vamos a unir, que es lo que les voy a enseñar para que ya nos queden las dos tiras, que es la parte del cuerpo. Y ya nada más nos sigamos con el cuello y con el frente, que lleva una como tirita morada aquí y los tirantes blancos, ¿sí? Bueno, si van a tejer así, así sencillo, nada más son los dos medios puntos uniendo que les voy a enseñar ahora. Y ya después les voy a enseñar cómo unirlo acá, no se me vayan a confundir. Ya uní el costado y ahora vean, son dos puntos, cadenita. Y acuérdense, siempre vamos a tejer lo mismo. Unión aquí, una cadenita y nos seguimos con los dos puntos que nos faltaron. Y luego nuevamente, uno, dos y tres. Tres, tres, tres. Entonces, bueno, me quiero seguir hasta allá para que les diga cómo van a tejer el espacio. Una, dos y tres. Una. Ya vieron cómo de una sola pieza unimos todo sin estar cortando. Esta es una forma muy rápida de unir nuestros cuadros, porque de por sí ya tenemos muchos hilos que rematar y luego rematar más. Pues sí, es muy difícil. Dos y tres. Aquí, miren, se acuerdan que tejimos dos puntos. Vamos a tejer los dos que faltan. Una cadenita. Hacemos medio punto aquí en medio. Una cadenita. Y seguimos tejiendo los dos puntos, ¿sí? Y ya nos va a quedar así. Bueno, este vamos a tejer toda la parte de arriba que nos va a quedar como este que ya terminé, ¿sí? Bueno, en la segunda parte que tejamos, primero vamos a unir seis y luego los otros seis vamos a unir. En la última vuelta, ahorita les estoy desbaratando aquí para unir. En la última vuelta vamos a unir también esta parte con esta parte. Al mismo tiempo que vamos tejiendo este lado, vamos a ir uniendo. Estamos aquí en el centro. Unimos el centro. Igual con un punto deslizado. Una cadenita. Y tejemos los dos puntos que nos faltan. Luego, ¿se acuerdan que nos pasábamos sin unir? Esta primera hojita no la unimos porque es la esquina. Y ahora sí. Esta no, esta sí. Y la unimos de acá arriba. Deslizado. Y unimos tres. Uno. Ay, Dios mío. Dos. Y tres. Arriba de esta, ¿sí? Y así nos vamos a ir uniendo todo alrededor de la blusa. Miren cómo nos va quedando, ¿sí? Para que ya nos queden las dos tiras unidas y ya todo tenga alrededor este negro. Entonces voy a terminar esta y nos vemos para empezar a tejer la parte de arriba de la blusa. Ya tengo unidas las dos partes, ya tengo rematados todos mis granis, mis cuadritos. Vean qué bonito se ve. Acuérdense que está ya mediana. Son cuatro cuadros para el frente. Estos los vamos a dividir dos. Son dobladitos así para que la mitad sea para el frente y la mitad para la espalda. Y lo mismo va a ser para la espalda. Ahora, los cuadritos que lleva aquí arriba van a ser lo mismo que tejimos acá, ¿se acuerdan? Que era, les voy a enseñar uno. Ya no les voy a enseñar el procedimiento porque es lo mismo. Tienen que tejer los cuatro ojitos, ¿se acuerdan? Y luego los puntos altos con las dos cadenitas en medio y adentro del ojito. En medio y adentro del ojito. Y esto es lo mismo que tejimos acá. Únicamente nos vamos a quedar con la vuelta donde pusimos tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, medio punto, ¿sí? Vamos a hacer para el frente, vamos a hacer cuatro rueditas de estas. Y para la espalda son dos. Ahora les voy a decir por qué. Ya también ya tengo aquí el tirante. Entonces, vamos a hacer las cuatro rueditas. Y ahora les voy a decir cómo vamos a tejer toda esta orillita en negro, ¿sí? Y luego los tirantes van a ir de aquí. Vean, son diez vueltas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y diez vueltas para un lado, diez para el otro. Ahora les enseño a hacer la puntada que es muy sencilla y va a ir unido aquí. Y fíjense, estas cuatro rueditas abarcan los dos cuadros de enfrente. Y aquí en juntito abarcando un poquito el de la orilla, o sí el tirante. Para la parte de atrás va a cambiar un poquito. Voy a voltear mi tejido, vean. Para la parte de atrás ya no pegué el tirante acá sobre este, sino lo pegué acá adentro. Y va a llevar únicamente un cuadrito acá. Digo, una ruedita de estas acá que luego la convertimos en cuadrito. Acá, y aquí va a ir pegado el otro tirante, que es el que va de este lado, que ahora les voy a enseñar a tejer. Voy a ver si me caben dos, o le pongo tres. A lo mejor son tres para que me quepa aquí el tirante, ¿verdad? Y no me queden tan separadas las rueditas. Bueno, entonces, estas ya las saben tejer. Vamos a tejer los ojitos, los puntos altos, y los arcos de tres cadenitas, medio punto, tres cadenitas, medio punto, y ahí nos quedamos. Vamos a hacer cuatro para el frente, y tres para la espalda. Y luego vamos a hacer las cuatro tiritas para los tirantes. Es una para el frente, una para la parte de atrás, y lo mismo del otro lado del tirante. Bueno, vamos a empezar a tejer la orillita, y les voy a enseñar cómo se unen las rueditas, para a su vez pegarlas aquí. Ya tenemos nuestras rueditas, y ya están rematadas. Vamos a iniciar por una de estas, que van un poquito más altas. Y con esta vuelta de medios puntos en color negro, vamos a formar ya en cuadrito, en forma de cuadro. Es un medio punto, dos medios puntos, dos cadenitas, en el mismo arco, mini pequeñito, vamos a tejer nuevamente dos medios puntos, ¿sí? Ahora, tres cadenas, y nos vamos a la siguiente. Estas de abajo no las vamos a tomar en cuenta, únicamente las de arriba. Dejemos dos medios puntos, nos vamos tres cadenitas, y nos vamos a la esquina. Son dos medios puntos, dos cadenas, dos medios puntos, ¿sí? Estas van a ser las esquinas, si se fijan, ya están marcando aquí esquina. Bueno, vamos a terminar a marcar las cuatro esquinas, y nos vemos para que les enseñe cómo lo vamos a unir al otro cuadrito. Primero vamos a hacer la tirita, y ya luego las vamos a coser. Hay que coserlas porque ya es mucho relajo estar uniendo. Uno, dos, dos cadenitas, y dos, ¿sale? Vamos a unirlo igual que unimos los cuadritos. Ya tengo tres lados unidos, ya tejí las dos cadenitas, y ahora me paso a tejer el siguiente, ¿sí? Vamos a unirlos todos de una sola pieza para ya no rematar. Únicamente dos medios puntos, tres cadenitas, y aquí donde tejemos los dos medios puntos, vamos a unir con los dos medios puntos del cuadrito de enjuntos, ¿sí? Y terminamos con el medio punto sin tejer cadenas. Fíjense cómo nos quedó. Ahora, tres cadenitas. Ay, es que tengo el fondo negro, pero creo que sí se distingue. Una cadenita, unimos. Una cadenita, y tejemos los otros dos puntos. Y vean, ya nos quedó unido el primer cuadrito. Ahora, tejemos acá, tejemos acá, y al llegar acá, unimos el siguiente. Dos medios puntos. Bueno, voy a tejer hasta acá, ya está acá, y ahí nos vemos para volver a unir el siguiente. A ver, vamos a volver a repetir. Aquí ya tejí nada más dos puntos, dos cadenitas, y me voy al siguiente. Puede ser en cualquiera de las, este, de los arcos que están levantados, ¿sí? Únicamente tejemos los dos medios puntos. Ay, deben de ser en el mismo hoyito. Tres cadenas, un medio punto en el arco que sigue, y unimos. Una cadenita, y acá. Y luego dos acá. Y vean, ya volvimos a unir el que sigue. Le quedan como unos moñitos, ya vieron. Bueno, vamos a terminar todo hasta acá. Me vengo acá, y luego me vengo hacia acá para enseñarles aquí cómo vamos a tejer. Miren, ya le di toda la vuelta al cuadrito, y aquí ya tejí los dos puntos. Voy a tejer una cadenita, y voy a hacer un medio punto aquí en medio. No tejí los dos puntos, espérenme, espérenme. Son los dos medios puntos, una cadenita, y me voy acá. Hago medio punto, una cadenita, y vuelvo a tejer los dos medios puntos, pero ya en el siguiente cuadrito, ¿sí? Tres cadenitas, y mis dos medios puntos. Bueno, vamos a terminar esta tirita, y así vamos a unir cuatro para el frente, y tres para la espalda. Ya tengo mi tira de tres onditas. Ahora, fíjense, la hebra la voy a cortar larguita, porque con esta voy a coser estas tiritas a mi blusa, a mi tejido. Bueno, ya que tengamos las dos tiritas, una de cuatro y una de tres, nos vamos a ir a los tirantes, y ya luego vamos a coser. Entonces, los tirantes son estos, vean, son dos tiritas de diez vueltas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Y también aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Es de forma un tirante. Después de que tejamos las diez vueltas, vamos a tejer todo alrededor, medio punto cargado, para que quede un poquito más alzadito que el que hacíamos. Ahorita vamos a tejer juntas este, no se preocupen. Quiero enseñarles a tejer esta puntada, que es muy viejita, pero ¿qué creen? Que ya se me terminó el color verde. Me quedó así, pero exactitito. Vean la colita que me quedó nada más. Qué bueno, que me alcanzó perfecto. Entonces, se los voy a enseñar a tejer con, este, con otro color, ¿eh? Pero es la puntada esta para los tirantes. A ver, vamos a iniciar tejiendo. Bueno, como ya se me terminó el verde, lo voy a tejer en lila, pero acuérdense que es una muestra. No se me vayan a equivocar y vayan a decir, ¿por qué está tejiendo con lila? Miren, vamos a tejer dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho cadenitas. Van a ser ocho puntos. Vamos a tejer dos más y vamos a contar del gancho hacia abajo. Uno, dos, tres. Y en el cuarto, vamos a tejer un punto alto. Y así nos vamos tejiendo uno en cada punto. Y al final vamos a tener ocho puntos. Son tres, cuatro, cinco. Me gusta mucho cuando así me quedan los hilos exactitos, que no me sobran y me faltan. Y acá. Ve. Dos, cuatro, seis, ocho, contando la cadenita de inicio como el primero. Ahora, vamos a amarrar el color verde, acuérdense. Vamos a amarrar el color verde porque estamos imitando los mismos colores de la blusa de Galilea Montijo. Ahora que si ustedes les quieren cambiar los colores, bueno. Bueno, ya que amarramos, acuérdense siempre de dejar la colita alta. Así, volteamos nuestro tejido. Soltamos el color blanco y vamos a tejer con el verde. Son dos cadenitas. Después de dos puntos altos, en el espacio este, vamos a tejer un medio punto. Dos cadenitas, un medio punto. Dos cadenas, un medio punto. Y dos cadenas, un medio punto. Nos van a quedar como quien dice, en medio tres, tres piquitos. Abrimos así un poquito para que se quede en espera este color. Tomamos este, sacamos punto, fíjense de aquí abajo de las cadenitas. Tejemos tres cadenas, una, dos, tres. Y vamos a tejer dos puntos altos arriba de las dos cadenitas de la vuelta anterior. Uno y dos. Sin tejer cadenas, puros puntos altos. Siempre vamos a contar que llevemos los ocho puntos altos. No nos deben de aumentar. A ver, vamos a identificar. Dos, cuatro, seis, ocho. Volteamos. Bueno, antes de voltear, vamos a tomar el color verde. Van a decir que soy de altónica. ¿Ya vieron cómo lo subí? Ahí va otra vez. Únicamente tomamos la lazada. Y hacemos una cadenita. Volteamos. Dejemos dos cadenas. Y medio punto. Dos cadenas. Medio punto. Dos cadenas. Medio punto. Y ya el último lo tomamos aquí de una orillita del último punto. Y si quieren ya no hagan medio punto. Únicamente un deslizado para que no les haga este mucho espacio. Y volvemos a tejer el blanco. Acuérdense, lo metemos aquí abajo de las cadenitas. Sacamos punto. Apretadito. Tejemos tres cadenas. Y nuevamente, ¿sí? Y así nos vamos a ir tejiendo hasta tener diez vueltas del color blanco. ¿Sí? Vean qué bonita queda la puntada. Bueno, es esta de acá. Voy a quitar esto. Porque si no, no vamos a hacer bola. Esta de acá, te hablan. Miren. Son dos tiritas de diez para cada lado. Entonces, van a tejer cuatro tiritas de estas. En la última vuelta, aquí vamos a cortar el blanco. Y vamos a tejer todo alrededor en color negro. Aquí tengo mi color negro. Y vamos a tejer todo alrededor. Ya sea que lo amarremos en una hebrita. Ahora, nada más la hagamos así. Ay Dios mío, se puso bravo. Así, miren. Es lazada. Ahora, cuando tengamos punto alto, lo tomamos así en la orillita, ¿sí? Para que no se nos pierda el punto. Vamos a tejer dos puntos arriba de los puntos altos. Y en la unión, vamos a tejer un punto. Acuérdense, son puntos, medios puntos, pero con lazada. Esta es la lazada. Metemos, sacamos. Y aquí lo vamos tejiendo en la orilla. No abarquen todo. Para que se vea lo blanco, sí. Esto blanco acabado. Yo no acá. Cuando les toque aquí en el color verde, pues lo tejemos sobre el verde, ¿sí? Son dos vueltas. Y acá. Vamos a procurar que cuando lleguemos a las esquinas, dejamos dos puntos juntos para que de bien vuelta. Bueno, voy a terminar toda la vuelta y nos vemos aquí porque con el último pedacito de acá vamos a unir estas dos. Ya llegué a la parte de arriba. Ahora nada más tengo que unir. Ay, este lo tengo que quitar. Este hoyito con el punto de acá. Este hoyito con el punto que sigue, ¿sí? No importa que nos quede un bordecito. Ese bordecito también nos va a servir como decorado porque lo vamos a poner para la parte de enfrente. No sé si queda mejor con... Que lo unamos sin lazada, nada más punto sencillo, mejor. Sí, miren, nos va a quedar mejor. Este punto con este punto. Este punto con este. Y al mismo tiempo que estamos cosiendo, estamos tejiendo la última vuelta. Y ya unimos con un punto deslizado para que se unan el principio y el final. Y ya quedó. Bueno, ya que tenemos las dos tiritas, una de cuatro, una de tres, los dos tirantes iguales a este, ya unidos y todo, ahora sí nos vamos a coser a la blusa. Bueno, miren, con una agujita, acuérdense de estas de este, de Caneba, de hoyito grande, vamos a coser con estambre negro, con color negro, vamos a coser aquí. Por ejemplo, el tirante, tienen que fijarse que los dos queden a la misma distancia. Si ocupamos una y dos hojitas, lo mismo vamos a ocupar de este lado, no nos tienen que quedar chueco, una y dos hojitas. A partir de aquí, aquí tengo el hilo, vamos a empezar a coser de aquí para acá y luego vamos a coser este pedacito del tirante, ¿sí? Lo mismo que esta tirita de cuatro, la vamos a poner arriba de los dos cuadros del frente. Bueno, vamos a coser este lado y ahora nos vamos con la parte de atrás. Es muy importante que siempre tomen el hilo de abajo hacia arriba para que no haga borde. Y ahora el otro lado. Y ahora este lado. Y ahora el otro lado. Y nos vamos punto con punto. Esta puntada queda muy bien porque, miren, no queda borde, queda perfecto. Y así de esta manera es que vamos a coser todas estas partes. Ya de aquí me voy a seguir uniendo esta parte de acá. Checamos el otro tirante que ocupamos una, dos y tres vueltas. Lo mismo vamos a hacer aquí hasta la tercera. Tiene que quedar unido esto, ¿sí? Bueno, como acabamos este nos vamos a la espalda. Ya tejimos, ya cosimos el frente. Ahora la espalda. Acuérdense que no vamos a coser en esta parte de acá el tirante, sino como que lo vamos a meter un poquito y lo vamos a coser sobre los dos cuadros. Lo vamos a coser acá. Ahora, únicamente vamos a coser tres cuadritos de estos. Y este nos tiene que quedar aquí. Entonces, yo les aconsejo que peguen este, cosan este. Este yo ya lo tengo cosido. Y ya luego el espacio que quede, ya lo ocupemos para coser perfectamente nuestras tiritas. Yo siempre saco la mitad, la mitad de acá. Le prendo para que no nos quede chuequito. Y ya esta parte se cose hacia acá y esta parte hacia acá. ¿Sí? Pues va a quedar bien lindo. Hay que rematar todos los hilitos. Vamos a dar una planchadita a vapor porque con esto terminamos. No sé si en la parte de abajo ustedes quieran poner algo, este, una vuelta más de medio punto, una vuelta más de puntos altos para que les quede un poquito más reforzado. Y ese es al gusto de ustedes. Pero ya con esto terminamos. Y pues ahora sí, vamos a ver qué tal nos quedó. Pues qué tal, si les gustó. ¿Verdad que está sumamente fácil? A mí me encantó tejerla para ustedes. Los colores como que no se me hacían muy, muy bonitos la combinación. Pero vean, ya el terminado final queda precioso. Así que si quieren lucir como Galilea Montijo, déjenselas todas. Si quieren pueden cambiar colores, pero si no, háganla en estos colores. Se ve muy linda. Bueno, pues recuerden que deben de estar suscritas a mi canal, de regalarme un like, de compartir este video con todas sus tejeamigas. Y pues nos vemos muy pronto y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Y recuerda, teje y luce como una estrella.